Yo solamente comienza Vamos a ver algo y todo No había visto No sabes cuánto quisiera que volvieras a tener tu Pasó algo mal ¿Qué pasó? Ni idea, eh Bueno, aquí va Vamos a ver al quinto en ya Empezamos Hola, uy, siempre me mando una cagada Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Yo ando mejor que ustedes porque soy Dios y ustedes no Bueno, acá estamos nuevamente para reaccionar a un pequeño rosa de Gualupe Últimamente mis videos se están sacando de Tendencia 1 Tipo, están como, che, yo voy a Tendencia 1 No, no, mejor voy yo, pero me compito a mí mismo Y es algo que me encanta y digo ¿Cuánto me va a durar, no? Que aparezca un, no sé Un Alejo y Goa ahí en Tendencias Ah, ¿por qué volví a Alejo? Bueno gente, no lo puedo creer Pero estoy cumpliendo con los dos videos semanales de la rosa de Guadalupe A la semana Y sí, si son semanales ¿A cuándo va a ser? Al mes no creo, pelotudo Y hoy estamos en otro video de la rosa de Guadalupe Un amigo me dijo, che, al ver tanto la rosa de Guadalupe ¿No se te va a quemar el cerebro? ¿Qué dijiste? Ya está quemado hace tiempo amiguito Ya está quemado hace tiempo Ok, hoy toca un capítulo que sí Es verdad que me recomendaron bastante Que se llama Víctor El Becado Y me dijeron, tiene bastante jugo Tiene bastante jugo Así que, vamos a verlo Hola Soy Cristian Leonardo Santana Ojeda ¿Y tú cómo te llamas? ¡Alto nombre! ¿Por qué le decía? Tipo, hola, soy Víctor Medrano Santana Ojeda ¿Qué onda, ma? Soy Víctor, tranca O sea, tampoco me cuentes todo tu nombre Un poco más le dice la edad, el documento Acá un toque, amigo Yo soy Dayana Montero ¿Montero de la Torre? Sí, por Porque mi papá y tu papá son muy amigos Hola, madre buena, ¿eh? Te gusta conocerte, Dayana Y pues vamos a ser muy amigos Como lo son nuestros papás ¿No te da gusto ya estar en primaria o secundaria? Sí, la verdad Qué bueno que ya pasamos la primaria Y que estamos en secundaria Ay, con tanto trabajo Qué bueno que ya somos grandes Sí ¿Grandes? Sí, sí Qué bueno que ya somos grandes, boludo Lo dice como si tuvieras 160 años Sí Tiene 11 Hola Yo soy Dayana Jóvenes, atención, por favor Buenazo Me llamo Yolanda Zamorano Y soy la directora de este Están todos como acostumbrados a relatar su nombre completo Parece Sí Estoy muy lejos del micrófono, ¿no? Me voy a acercar un poco al micrófono Porque después el sonido sale como Está bien el micrófono Es ese tranquilo Y la gente me dice Che, el sonido salió como bastante mal, ¿no? Y yo les digo así Porque soy un imbécil Y él era Víctor, su compañero de clases Víctor fue el ganador del concurso que realizamos cada año en las primarias públicas Para otorgar una beca Él tiene menciones honoríficas, niños Y obtuvo el puntaje más alto en 300 de alumnos NERD Por favor Mientras ya le hacían un re-bullying Me encanta De eso se trata La vida Ay, me quemé Ay, mi pichula Bueno, les doy la bienvenida Una cara de no quiero estar acá, tiene Que de ahora en adelante será Como yo en Showmaster Ahí viene el becado Pobrecito, es tan pero tan pobre Que no le alcanza ni para un pan ¡Pobrecito! Me dio mucha gracia la manera en la que lo dijo Pobrecito, es tan pero tan pobre Pobrecito, es tan pero tan pobre Que no le alcanza ni para un pan Me encanta ¿Qué degenerado? En este colegio no deberían permitir que la misera Se mezcluya con nosotros ¿Qué? Apestoso becado No Yo no te quiero cerca de mí Odio a los nacos como tú Voy a hacer todo para que te veas de mi escuela No te quiero en mi salón Te haré la vida imposible Eso te lo juro Maldito miserable Becado por mi no Pobrecito Cuidado, no Le vas a empujar muy fuerte Cuidado, no va a morir el chico ¿Por qué para eso no le haces una Tipo ahí Ay, te amo Decirle Y chapatelo ¡Lárgate! ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Ah, encima firman con sus iPhones Nada, tonto Aguante el becado ¿Cómo te fue en tu primer día de clases, eh? Para el orto Bien, ah, bien La directora y mi maestra Lidia Se portaron muy bien conmigo Ya llegamos Mi papá pasó por mí a la escuela ¡Qué bueno! Terminé rápido el trabajo Que yo iba a hacer Y como me quedaba cerca Pues pasé por su lento A lavarse las manos, mi amor A lavarse las manos Oye, ¿y a ti, mijo? ¿Cómo te fue en tu primer día de escuela? ¿Qué carajo te importa? Qué orgulloso que me siento de ti A todo mundo le cuento Que vas a una escuela de ricos Y que un día tú y tu hermana Van a llegar muy lejos ¿Por qué era un orgullo eso? Oh, mi hijo va a una escuela de ricos Pero cuéntame ¿Cómo te fue? Bien, pa, bien Me lavo las manos para comer ¿Vale? Ándale pues Vaya, lámese las manos ¿Para qué? Si somos pobres ¿Qué te ayudó? No, mi amor ¡Ey! No tiene nada que ver En mi escuela todo bien, pa En mi salón entra un niño becado Es bien pobre A ver, a ver, a ver ¿Pero todo esto? ¿Por qué? Pues todo esto se basa en la pobreza, riqueza Es lo único que van a hablar De sus nombres, sus apellidos De la pobreza y la riqueza Por Dios Es lo que es único que escuchaban En este capítulo ¿Por qué lo dicen así? ¿Por qué lo dicen con tanto asco? ¿Cómo que en tu salón Hay un pobretón becado? No Sí, papá Se llama Víctor No Alejandro ¿No podemos permitir esta situación? Por supuesto que no Nuestro hijo no puede estudiar Junto a un niño pobre ¿No es qué? Se le puede contagiar O sea, esas son cosas que se contagian No sé si ustedes sabían Pero yo tenía un primo Vamos a ir viendo el capítulo Es imposible que en ese colegio Acepten a niños becados Tenemos que ir mañana mismo A pedirle a la directora Que lo corre inmediatamente Totalmente de acuerdo Por favor, por favor, Cristian No consigo que en un colegio Que cobran muy caras las colegiaturas Permita la entrada a este tipo de gente ¡Qué horror! ¡Nuestros hijos! Inscribimos a nuestro hijo en este colegio Por su prestigio No nos desilusione, directora El prestigio de este colegio Se basa en su excelencia En su educación Exacto En sus conocimientos No en la discriminación Exacto Fondo apoyado por fundaciones Y por la secretaría Por lo tanto Escuché cerrarse un orto Las becas no vienen de su dinero Me vale de donde venga el dinero De esas dichosas becas El motivo por el cual estamos aquí Es para que corran en este momento A ese pobre tono ¡No! Este colegio fomenta el apoyo La excelencia y la educación No la desunión y la discriminación Siento mucho no poder complacerlos Y me van a perdonar Pero tengo muchos pendientes En tu cara, viejo lesbiano Mira la cara Esa es la directora Es un problema muy grande Oh, que enojada que estoy Estoy muy enojada Y me voy enojada Yo creo que Me no puedo creer Que haya personas así No No lo puedo creer No, no, no Vamos a sacar a nuestro hijo De este colegio Y sacarlo Al fin Las clases acaban de comenzar Mira Elena Yo creo que ese es El pobre tono ¿Por qué? Sí, creo que nadie lo quiere Aparte de pobre Es moreno Ay, no, no, no Y era el hijo ¡Ah! ¡Ah, no! Me confundí Era nuestro hijo Es nuestro hijo ¡No! ¡Hi Hitler! Tenemos que sacar a nuestro hijo Inmediatamente de este salón Sí, mira si se le pega A lo negro, boludo Se ve horrible A mí me dijeron Bueno, tenía un primo Que era un pobre morrochito Y una vez me acerqué así la mano Y acá se me empezó a hacer tipo negro Fue horrible Por suerte salí corriendo Y nada Zafé y sigo igual de blanco Y menemista que siempre No se preocupen muchachos Se me está ocurriendo algo mejor Asesinarlo Los padres de este niño Se van a arrepentir toda su vida De haber permitido que ingresara a este colegio ¿Por qué? Ya lo verás Viejo nazi Estaba muy padre esta semana ¿No? Sí, aunque la clase española Está medio aburrida Sí, pero la historia Está interesante Ay, ¿por qué es tan rubio Y tan celeste Sus ojos, boludo? ¿Por qué? Ya llegaron por mí ¿No quieres una ventana a tu casa? No, ya llegaron por mí también Ya llegó mi helicóptero ¿Ya llegó mi helicóptero? Chicos Preciso de moza Las aletas están 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 pausadas ¿Ok, babies? Las aletas están pausadas ¿Ok? Alta mafia, boludo Oh, wow Sí, ¿eh? No había presupuesto para dos actores Y es el mismo actor Y recortaron la imagen Hacia la mitad Hicieron Alto laburo Esperen, esperen Es que quiero ver esta parte Quiero ver esta parte Helicóptero Alta mafia, boludo No había presupuesto Para dos actores Y es el mismo actor Y recortaron la imagen Hacia la mitad Hicieron Alto laburo Era ¿Qué le iban a hacer? Ay, no Ve corriendo Boom Tiro en la rodilla ¿No? Rey turbio ¿Y bien, Sánchez? ¿Me tienes la información? Sí, señor El niño vive en un barrio Muy pobre En una vivienda muy humilde ¿No es muy raro Cómo están parados Hablando Tipo Están como muy No sé Vete a comer Con permiso Ah, bueno Vos come cuando yo te diga Amigo Porque para eso te pago Formación lista Oye, tú ¿Cómo te llevas Con el niño becado De tu salón? Pues ni bien Ni mal Ay, pobrecito Gracias Edwin se la pasa Buleándolo Ay, a mí me da coraje Que sea tan abusivo No debes tener lástima Por alguien que no es de tu nivel Tú perteneces a la clase privilegiada Además, yo no sé De quién heredaste Tu forma de pensar Pero tu padre y yo Nos encargaremos De que la cambies, Cristian Uy, le puse una banda de azúcar Men, pero ¿qué hace que eran ellos? Ah, yo iba a morir un día de estos Pero Men, nunca su familia Su abuela No sé Su bisabuela No estuvieron en clase baja Y no sé Y por los estudios Fue que pudieron avanzar Yo no entiendo Esto de mierda Como esta gente Todo cheto y giles Y forro Vayan a votar a Macri Tarado ¿Saben qué? La clase baja Es la que saca al país adelante O eso creo Amor, creo que nosotros también Deberíamos de ayudar a ese niño Oye, hijo ¿Por qué no le preguntas Sobre su familia? Pregúntale a todos, ¿eh? Sí, papá Preguntar todo Para que lo ayudes Porque de verdad Se nota que es bien pobre El uniforme que trae Se lo regaló la directora Ay, es que me da gracia Esa parte, boludo No debería reírme Pues claro Es usado Lo dicho, Cristian Yo no sé de quién lo heredaste Ándale, ya come Para que dejes de decir tonterías ¿Qué tiene? ¿Qué es buena persona Tu hijo vieja cheta Pelotuda? Tiene una cara de gordo Burgués Pelotudo Estás en mi escuela Por tus buenas calificaciones ¿Qué es tu escuela? Enfermo Si no es tu escuela Es la escuela De Sarmiento Porque él es el padre Del aula La espada Y la palabra En su pecho La niñez va Corrompiendo Se ha levantado Y en él sigue viviendo Al salir Se huyó No sé cómo era Pero era muy divertido Se huyó Me aprendí más ese Que el himno nacional Porque Era muy divertido, boludo En una parte decía Gloria y dolor El padre del aula O sea, era muy divertido Vas a tener que hacer Todas mis tareas Un poema Se que hace todo Mostrarle cómo es En el barrio Amigo Y si no lo hago ¿Cuál te pinta? Chetito Eso Sacá la faca Nero Sacá la faca Porque aquí tú eres Nuestro puerquito Y si no te gusta Lárgate de mi escuela No me voy a ir Cuidado No le vas a hundir El pecho con esa piña Puro efecto de sonido Fue tu pinita Amigo Así que tú también quieres Sí, amigo No, pero ¿cómo lo quieres arreglar? Uh Guerra de billetes Y se empiezan a tirar Fangote de dólares Tipo ¡Pah! La cara ¿Estás bien? Sí Muchas gracias Buena onda No le das caso a Edwin Es un tarado A Diana y a Missy Nos caes bien Queremos ser tus amigos Sí, así que Vamos Ay, qué bueno Para conocerte ¿Cuántos son en tu familia? Uy, le va a ir a bolchonear Todo al padre Este tonto Igual no lo hace Con mala intención Es cheto y tonto nomás Su padre un burgués Maldito capitalista Enfermo Bueno, pues en mi familia Son mi mamá Mi papá Mi hermana Zulema Y yo Mi mamá no trabaja Porque se parla de la casa Y de cuidarnos A mi hermana y a mí Y pues mi papá Trabaja de albañil De jardinero De plomero Lo hace de todo Es el mejor papá del mundo Vamos Ay, qué lindo Sí somos pobres Pero honrados y felices Vos podés decir lo mismo Rubiecito Tu papá es el mejor del mundo No, es un viejo choto ¿Ves? El dinero no hace todo Uy Que no Me rompió mi silla gamer Mi papá Mi mamá Mi nana Chela Yo Las sirvientas Los chefs Los choferes Y los gualuras Mi nana Chela La sirvienta Los choferes ¿Qué te pasa? El cocinero De facto Pero igual Tus empleados No son como parte De tu familia O sea es como Bah, qué sé yo No entiendo Cómo funciona Este mundo de ricachones Qué bueno que le pediste A tu papá Que ayuda a esa familia Víctor es buena persona No es malo Malos son otros Mi niño Como tu viejo Sí Otros mi niño Pero tú no vas a ser De corazón malo Tú vas a ser diferente Vamos Eso Recuérdate de no contarle Nada a tus papás El secreto que tenemos De ayudar a los que más Lo necesitan Grande señora Ellos a veces piensan diferente Así que seguirá siendo Nuestro secreto Pues sabes nana La verdad Ayudar a los demás Me hace sentir feliz Grande ruido Todavía esperanza en tus ojos Mira qué rico Pancetita Sí ¿Querés? Obvio Es una tablet boluda No puedes comer esto Buenos días señora Ah eso Buenos días ¿Qué se lo Es una tablet Instrumento comercial Yo dije ¿Y esto ahora qué? ¿Afrase? Mi nombre es Ovidio Sánchez A sus órdenes Huele Huele la chelitud No pueden jugar así con la gente Necesito más azúcar Necesito más azúcar El chabón estaba re mal Le dejo la tarjeta de mi patrón Le pido de favor que en cuanto llegue Se comete con él Pobre está re feliz la mujer Con permiso señora Gracias eh Pobre pobre Ay qué imbécil que soy Mira le compramos el chachapata Y esta manteada Muchas gracias Pero No tiene comida Sí Deyan y yo te estamos invitando Para celebrar Que ya somos amigos May en Cuba Casi todos Casi todos Bueno Todos éramos Bueno No sé Casi baja Bueno no sé Que era mismo En clase Clase alta Comprar una pizza De 10 pesos cubano Eso era Eh Una vez al año O sea Comprarte una pizza Ahí al lado de la cafetería Nosotros traíamos El pan Con perro El pan con jamón y queso El pan con Mayonesa Así Mayonesa sola Con mayonesa Lo poníamos En una cosita Y o sea En una cosita esta Que mantiene el calor En otras habita Agüita Refresquito Y andando Nada de cafetería Nada Nada De nada Y el almuerzo No era Y el almuerzo era También pan con perro Bueno también Ese almuerzo era gratis Eso era la secundaria El almuerzo era gratis Era un pan con perro Pan con Queso Ese almuerzo Servía Para Para tirarlo A los compañeros Que le te caían mal Pero Porque soy horrible Pero Sí ya No Pan con perro Salsicha Chat El hot dog Se le llama en Cuba Pan con perro Está horrible el pan Que puedo decirles Pero Las personas que no hacían eso Se lo daban al profesor Porque el profesor No sé lo que hacía Con los panes con perro Pero Tenía una javena de panes No sé lo que hacía Pero bueno Me imagino que ponían los panes A un lado Los perros a otro lado Después Le volteaban Y tal vez hacía No sé Que se yo Hacía comida con eso No sé Nunca Nunca me enteré Que hacían los maestros Con esos panes En fin ¿Sabes cómo le quito Toda la guita A los ricachones estos Si soy su amigo? Onda dale Ahora cómprame sushi Amiguito Y aparte de que nos caes Muy pero muy bien Tienes unos ojos Muy bonitos Opa Ahí tira onda Amigo Qué lindo Bueno pero ya Anda Romeo y Julieta Me encantan Ah qué lindo Está bien Pero hay que comer allá Es el lugar que más me gusta De la escuela Ego mis ojos se parecen A lo del pibe Quiere decir que yo tengo Lindos ojos ¿Todo bien mami? ¿Aló policía? Sí, sí a mí también Y a partir de ahorita Será el lugar de la banda ¿Va? La banda Vamos la banda El lugar de la vagancia Medio sándwich Nomás le compraron Compraron uno entero Rata ¿Cuánto van a darme? Nada Si es un nene boludo Sí, sí, sí Gracias ¿Por qué? De verdad que Edwin Es un manchado Víctor ¿Estás bien? Ay se caga de risa Mirate Se le caga de risa Le pegaron al pobre Qué bien Víctor ¿Estás bien? Viejo hace algo Sí, sí No me dolió No me dolió A ver si voy a ver Feliz a tu casa ¿Va? Oye Ya estás ¿No? Y bye Víctor Nos vemos mañana Mejor en vez de a mi casa ¿Por qué no venís a ver Feliz a mi cine? Eh toda la plata Su jefe me dijo Que le diéramos Una aventura a su amiguito Nuevo a su casa Ay perfecto Así conozco a su familia Y su casa ¿No? Excelente Víctor Este Mi chofer y yo te vamos a dar Una aventura a tu casa Y no me vayas a decir que no Ok Ay que lindo Adiós la llena Adiós Y no me vayas a decir que no No sé Sé que por detrás hay algo muy malo Y macabro boludo ¿Por qué no lo pueden tratar así posta? Gracias Porro Adelante Vamos a terminar todos llorando Como Robertito ¿Era Robertito? Es una trampa Ya no aguanto No tarda su papá Está con la vecina que haciéndole un trabajo No No hay una trampa Míralo ahí Ay Dios mío ya No me asusten Así se le inundó Pero nosotros ya vamos a empezar ya Vamos a empezar Tienes agüita Mmm Que rico Chicharrón verde con ¿Quieres probar otra cosa rica? Ah returbia la madre Hasta los dedos me voy a chupar Que rico eh Así se come Mi familia hermosa ya llegué Guacho se quiere en una banda Que clase de padre llega y dice Mi familia hermosa Bancá un toque Tanto los iba a querer Mi papá cuando llegaba me Me golpeaba Nada returbia ¿Hasta el papá del compañerito de Víctor? Se me olvidó Ay Pedro por Dios Pero si por eso fui a buscarte a casa de la vecina ¿Cómo es posible? Háblale ahorita Háblale ¿De tu teléfono? Ay sí mi amor De mi teléfono Márcale ¿Qué papá? No ¿Qué amiguito? Cristian Leonardo ¿no? Que es tu amiguito de la escuela Él y Dayana son mis mejores amigos en la escuela No Dayana es una niña bien bonita No Ah tu celo Diana me invitan cosas de la cafetería Y hoy Cristian y su chofer me vieron un rayita acá en la casa En su auto bien bonito Y pues si Cristian es que buena onda Es re bueno el pibe Seguramente su papá Eo no se llevaría re bien con Robertito Ahí volando papalotes juntos Los re veo Lo deberían hacer un crossover Le están ofreciendo una buena chamba de planta No Híjole pa' que buena onda Ya no andarás busca y busca chamba No No me contestan ¿Cómo que no te contestan? Te dije que le hablaras temprano Quédame mi amor por favor Bueno banquen un toque ansioso Y bueno Dígame ¿Qué le parece el trabajo y sobre todo el sueldo? Híjole patrón ¿Cómo no lo voy a aceptar? Muchas gracias por darme esta chamba Le juro Que no le voy a quedar mal Y si Acepto Y gracias Muchas gracias Es re bueno boludo Es re bueno Gracias Mira como se viene Mira viejo No sabes la que te espera A ti Y a tu mugrosa familia No sabes la que te espera a vos Hijo pelotudo ¿Sabes cómo voy a entrar en la pantalla? Una gana Entro a la pantalla Luku Voy a romper la neu Ya tengo los resultados Del examen de conocimiento general Y a algunos No les fue muy bien Que digamos Comenzaré por el 1 Ay me da gracia Lo que hizo el demente Ya Me da gracia Lo que hizo el demente Es un Está alcalado el demente Está loco Está loco el demente El conocimiento general Y a algunos No les fue muy bien Que digamos Comenzaré por el único alumno Que contestó Todas las preguntas Correctamente Y obtuvo 10 Víctor Gómez Ah ¿Qué pasó? Muchachitos Claro Pueden comprar todo Menos inteligencia Exacto Grande Víctor Felicito Víctor Demostra a quien manda Siéntate Genio Cristian Leonardo Santana 6 Tienes mucho que trabajar No quiero reprobaros En mi salón Igual el pibe es bueno El pibe es bueno Sí Mariano Montero 7 Vamos Pero hay que tratar De subir esta calificación Las niñas Las niñas de mi clase Llorando por un 9 Dios Yo estaba súper feliz Con mi Con mi 12 Eso era horrible Y ahí Igual están comprando El título A tus viejos En castillo Reprobado No alcanzaste Ni el 5 Te vas a tener que quedar No Mieron esto Mieron esto Reprobado No alcanzaste Ni el 5 Te vas a tener que quedar Después de que terminen Las clases Porque vamos a tener Qué novela maestra Eso boludo Lo hizo en la cara Un poco más Garra al pibe Lo lleva adelante La maestra Y le hace Pa boludo Dale Decirle algo Qué onda Que te están pagando Los padres también Así que los dos Andan muy mal En conocimientos generales Te cae que no sabes Quién descubrió a América Como tu papá Le dio trabajo al mío Y lo trataron muy bien Yo los voy a ayudar A que mejoren sus calificaciones En serio Y asesor Sí No me cuesta nada Y además A mí todo se me hace fácil Guau Quien es tonto Anda Ahora se ponía en contra De Ojo Lo único que pido Es un mínimo de respeto Quisiera ser el 10% de inteligente Como tú lo eres Uy Cómo le tira onda Todos lo somos Lo único que hace falta Es práctica Por ejemplo A mí me gusta leer mucho Y sobre todo Responerme las preguntas Del por qué Y del para qué Para qué está este problema De matemática El rubio está como yo El rubio está como yo En la escuela Tomas las cosas de belleza De la moda De cómo está Chela A lo mejor tú vas a ser Diseñadora de modas O no sé Así que ustedes Van a mejorar sus calificaciones Porque yo seré su maestro Podemos empezar hoy mismo Las clases en mi casa Lleva a tu hermana Para que la conozcamos Ay no acabé Vámonos ¿Qué dijo? No acabé ¿Qué haces en el recreo amigo? ¿Qué hacen aquí? Nada pa Vine a darle clases extras A Cristian Y pues a Dayana Para que mejoren Sus calificaciones Oigan Pero aquí se me portan Muy bien Y nada de tu cara Todo es carísimo Ay no ¿Qué vamos? Sí pa ¡Chela! Ay no ¡Chela! Sí señora Ay ¿Por qué no mira así? ¿Qué están haciendo Los hijos del jardinero En mi casa Graciela? Mamá vienen conmigo Víctor nos va a ayudar A estudiar a Dayana a mí ¿Sabías que saca Puros dieces? Ay mira Qué sorprendente ¿Y dónde piensan estudiar? ¿No te parece a Just Top? Igual le sale re bien La cara de vieja asquerosa O sea te da ganas De golpearla Es re violento Sí ya le dije a Chela Que no lleve Pero vas a llenar El cuarto de pulgas De palomitas Planes Gomitas De todo Ah mira a la Chela Víctor Y supongo que tú eres Zulema ¿Verdad? Sí Yo soy Zulema Bueno pues un gusto Conocerte Pero venga así Mi cuarto está arriba Con permiso señora Ay su iPhone Alejandro Necesito que vengas inmediatamente Cristian trajo a los hijos Del jardinero aquí a mi casa Yo no sé si están limpios De piojos Yo no sé si tienen liendres Claro que voy a poner A toda la servidumbre A desinfectar Y a limpiar mi casa ¿En qué momento se ha visto Que los hijos de los criados Entren a mi casa? Esta situación Yo no la voy a permitir Alejandro Jorale ¿Y tú qué tanto ves a mi hermana? Me ¿Aló policía? Tienen los ojos muy bonitos Sí No tienen igual de bonitos Que tú ¿Qué encanta todo esto? ¿Cuánta tensión sexual? Que tienen 11, 12 años No que no Que simplemente están diciendo Que los ojitos son bonitos No pa No señor De hecho ya terminamos Ay que maravilla Entonces ya se van Bueno voy a mandar llamar A una de las muchachas Para que los acompañe hasta la tarde Con este guantes Ahorita vamos a ir al patio A jugar un rato ¿No? Venga Vamos Vamos ¿Qué creen? Les traje un agua Para que se refresquen Ay muchas gracias Muchas gracias Chats Ahora que me acuerdo Ahora que yo me acuerdo Había una En la cuadra Había una muchacha Que Ahora que me acuerdo De eso Yo Había En la cuadra Había Una muchachita Una muchacha Que era Era menor que yo La niña Y entonces Era así Riquilla Así O sea Eso que estoy viendo Ahora me recuerda A la madre De esa muchacha Que cuando yo era niña No lo notaba No notaba eso Pero si eran así O sea Te veían No te veían así Como pobre Pero te Veían como Puerca Como Con mal olor Así Hay gente Así Mal Ahora sí Que me acuerdo Les traje un agua Para que se refresquen Ay muchas gracias No me gusta Esta situación Alejandro En que momento No quería que jugar Con ella Se volvió En una zona Recreativa Para gente Como ellos Tranquila Mujer Ay que tranquila Ni que nada Están en mi casa Corriendo en mi jardín Ey ey Tranquila Que stop Sacar ese niño Del colegio De mi hijo Ahorita mismo Los voy a ir a sacar De mi casa Tranquila mujer Quería sacar del colegio Y los metí a la casa Ya después tú y yo Platicamos con el niño ¿Sí? ¿No será cara a Ciela Que le está metiendo Malas ideas a nuestro hijo? Me está metiendo Unas re buenas ideas Y los mejores valores Que ustedes nunca En su puta vida Le van a poder meter Exactamente El niño Cristian Ya está bañado Lo bañaste con el shampoo Para los piojos Que mandé a comprar Mamá ¿No crees Que estás exagerando? Sí Víctor y su hermana Son limpios Cállate Cristian Cuando te hables Lo haces Eres un saludo Que tengan bajas recursos No significa Que estén sucios Guarda falta Todo el mundo Puede coger Puede coger una enfermedad Una vez Ya seas limpio O sea Ya seas Igual Ya seas limpio Como Como la bacteria Esa El virus El coronavirus Ataca a todo el mundo Tana Ojeda Tú no estás para tener Este tipo de amistades Tu padre y yo Queríamos sacar Ese niño del colegio Mujer Ya platicamos Tú y yo Necesito que te tranquilices No estoy haciendo nada Alejandro ¿Es pecado Desinfectar a mi hijo? Señora Con todo respeto Y disculpe Que me meta Pero ¿Por qué le caemos Tan mal a gente humilde? Porque no son iguales Que nosotros ¿No serás tú Quien le está metiendo? No pelotudas No pelotudas Son mejores Como que no le callamos Bien a la mamá De tu amigo ¿Saben qué? Lo mejor es que ya no vuelvan Ni a la casa Además Pueden perjudicar mi trabajo Si tu amiguito Quiere que lo pongas Al corriente Dile que venga aquí A la casa Estamos El pibito llega A pisar la casa De ellos Y la madre Lo prende fuego Boludo Para desinfectarlo La escuela Mis compañeros Pues No me hablan Y todo Porque no soy rico Como ellos Pero Tienes razón Ya no volveremos A ir a esa casa No Gente me va a morir No Lo mejor va a ser que No Dios No puedo Boludo Bueno Ya puede Darba hay que morir Llegó la hora de aclarse ¿Es necesario Que hagamos todo esto Patrón? Bien Bien Con correrlo Es más que suficiente ¿No? Ah o sea Lo contrataron Para despedirlo Ah y algo más Por lo visto Pero ese es más lógico O sea ¿Qué le pasa a la gente Rica? Bueno no toda la gente Rica debe ser así No creo que no Pero ¿Qué le pasa a esta gente? A estos actores Se lo tomó a la pecho ¿Estás cuestionando Las órdenes De quien te da de comer Sánchez? No señora Perú ¿Pero qué? Está bien señora Hagámoslo Deme el paquete Una bomba Esa familia cometió Un grave error Al dejar que su hijo Entrara a una escuela Particular Van a hacer que Lo van a meter preso Boludo Tú vas tu parte Y yo voy a hacer la mía ¿Sí? Con permisos Lo que me gusta De estos capítulos O de esta novela Es que como te tragás Todo el disgusto Pero siempre termina bien Entonces como Ya tenés en la cabeza Bueno Ya van a tener Su merecido Estos forros Encima es re trabajador El loco Sí patrón Perdona que te interrumpa No está funcionando bien El lavabo Del baño De mi recámara ¿Lo podrías checar Por favor? Por supuesto que sí Solo déjeme Voy por las herramientas Que tengo en mi mochila Ahí en el En el salón De la servidum ¿Qué sonreguís? Estúpido Ay lo ve el pibito Bien ahí Estoy como re concentrado Es muy tenso esto Mucha plata Poca inteligencia Creo que Fue todo a propósito Y para qué Hicieron todo ese circo O sea Si el chabón estaba ahí Lo más tranco En el patio ¿Por qué no fueron Y metieron la cosa En la mochila Y listo ¿Para qué? Lo de la llave Y toda la pelotudez Serán ricos Pero Pelotudos ¡Exandro! ¡Mis coñas! ¡Ah no! No dejo caer No dejo caer Cocaína Eran las joyas Yo vi Vi algo Con bolitas Yo dije ¿Desde cuándo La droga Tiene bolitas? Bueno Una nueva droga Una nueva cocaína Bueno Como existe En cocaína de cristal Pueden haber Cocaínas Perladas Pueden haber Cocaína Tipo Cuadrada Y ahí pensando Ahí Repensando Ahí ¡Wow! ¡Joyas! ¡Alejandro! ¡Mis coñas! Tranquila Sánchez Que nadie salga De la casa No puede ser ¿Qué voy a hacer? Tranquila Ahorita lo resuelvo ¿Qué vas a hacer sin tu joya? ¡Qué problemón! Revisaremos todas sus pertenencias señores Quien no colabore Será considerado culpable del robo Agente Hay cámaras de seguridad por toda la casa De hecho hay una en el pasillo ¿Quieres revisar la grabación? Vamos Que nadie se mueva ¿Qué va a revisar? Quieren ver Que entró al cuarto Lo veo oficial Lo veo oficial Es la única persona Que entró en esa habitación ¡Ay! Será el primero A quien le revisaremos Sus pertenencias ¡Vamos! Vamos Sí, sonríe pelotuda Dale Esta es mi muchacha No se le está culpando de nada Hasta que no revisemos sus cosas Es que no tiene nada que temer Mis joyas Esas son mis joyas Se lo juro que yo no las agarré No sé cómo llegaron ahí Se lo digo De nada Cállese Queda detenido por robo Deténgalo ¿Por qué estaban adentro de una bolsita? Tipo ¿Qué? Guardaba las joyas adentro de una bolsita De tanta plata, boludo Y lo guardaba en esa bolsita de mierda De dos pesos, onda Yo no tomé esas joyas Se lo juro, señor Yo no tomé las joyas Dale, Rubio, habla Vamos, Rubio Sí, pelotuda No me muestres La concha de la lora Otra vez le puse 20 kilos de azúcar Y sí, sí Me están poniendo nervioso Estos ricachones de mierda La puta que me parió Y ahora meten un flashback De algo que pasó hace dos minutos Dale, media pila, man Tanto relleno y me meté Habla, Rubio Porque te rompo la cabeza ¿Cómo pudiste hacer unos eso, Pedro? Pedimos confianza Fuimos buenos contigo Y así nos pagas Robándonos Oficial Llévese Vámonos Dale, Rubio Por favor Tú no hice nada ¿Qué? En la cámara no está Como lo llevó el otro en la mano Mamá, pero yo te juro Que vi a Sánchez Que agarró toda una joya Y la metió al cual Tú no viste nada Y te callas Métete Lo siento, señora Pero no puede ver al detenido Está rindiendo su declaración En estos momentos Mi esposo es inocente Él nunca se ha robado nada Somos muy pobres, señor Pero honrados ¿Por qué? Las joyas fueron encontradas en maleta Será procesado por robo No, me quedé sin agua No puede estar detenido No es malo Lo sé Ah, ¿no? Y si no es malo Entonces, ¿por qué se roba las joyas? Ha retirado Oh, la única que puede resolver Este gran dilema Por favor Que mi papá salga de la cárcel Bueno, pero te cumple todo La virgen ¿Qué es Sherlock, boludo? Que salga de la cárcel el padre Que mi bebé se haga blanco Onda, ¿qué onda, boludo? ¡Métete! ¿Tienes un brazo, no? No 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 Se pásame Un rezo en conjunto Esto debe ser Como mucho poder junto Porque son como Tres o cuatro personas Personas pidiendo por lo mismo Habrá orden de prioridades Adentro de la lista De la virgen ¡Ay, Dios mío! ¡Deménte! 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 Mi papito es bueno Y tú lo sabes Tan bueno era ¡Oh, triple rezo! Alto trío Toca con tu mano El corazón de esas personas Hablas de entender Que mi marido No robó sacales El corazón Tipo Re violenta la virgen Que lo están acusando injustamente Que digan la verdad ¡Oh! Retumba en el templo de Dios Ese recho ¿Y esta rosa? El chabón se sorprendía Cada vez que aparecía la rosa Te juro que Sánchez Entra en el cuarto de servicio Con las joyas Y después Salí sin ellas ¿Estás seguro, hijo? Muy seguro Entonces será la cana, entonces ¿Hasta dónde puede llegar El mal corazón De las malas personas? Sí, mamá A veces Sánchez Hace cosas muy malas ¿Qué Sánchez, boludo? Son tus viejos Ay, mi niño Tenemos que hablar Tenemos que decir la verdad Pero no tenemos pruebas Si tenemos El blá La cámara La policía va a querer Pruebas tangibles No solo palabras La rosa La rosa lo vio todo O que vean el video Por ti va a la escuela a llorar Quédate en tu casa No siento, Vic Mi papá no es un ratero Decís a la policía Dile a tus papás Que retienen la denuncia Ya tienen las joyas Por favor, Cristian Te lo suplico Que tus papás No dañen a mi papá Bueno Lo hubieras pensado Antes de ser un chorrito, amigo Nos vemos Abrazo, monstruo Ayuda a mi papá De milter Por dios Esto es serio Por favor Retiren la denuncia Para que el papá De mi amigo Salga libre de la cárcel Ese becado No es tu amigo Cristian Leonardo Mi papá hizo muy mal En tomar algo que no es suyo Que pague las consecuencias De sus actos Pero mamá Ya te dije que yo vi Que Sánchez Entró al cuarto de servicio Con tus joyas Y después salió sin ellas Pero papá ¿Tú estás de acuerdo Que fue Sánchez Quien puso las joyas ahí? Puede ser, hijo Pero no tenemos Ninguna prueba de lo que vices La cámara, Gil Mira, hijo Lo siento mucho Pero lo mejor Es que no le digas A nadie lo que viste Porque sin pruebas Estás acusando a Sánchez Injustamente Callate Qué viejo de mierda, boludo Ah Vení para acá Escuché Todo lo que te dijeron Tus papás Y creo saber En dónde podemos Encontrar las pruebas Para llevárselas A la policía Sí grabaron Los momentos En que Sánchez Entró con la bolsita En la mano Y después salió sin ella Tú y yo Vamos a resolver Este misterio Juntos estamos En esta misión Vamos, vieja La rompe la vieja Ay, me duele la panza Oh, y ahora ellos Le van a atender una trampa Me encanta este capítulo Es el capítulo más Se queda re duro Un guiado Ay, me duele mucho ¿Qué te pasa? Chiquito Mi amor Al hospital Llévatelo Alejandro ¿Qué le pasa al niño, señora? No sé Llévalo al auto Los vamos al hospital Alejandro, las llaves De la camioneta Correle, Sánchez Uy, la madre La madre Es muy desesperada Para todos Sí, eh Grande, vieja Ah, bueno Mirá como graba Mirá como el encuadre Del celular Por más de que se mueva No está grabando Como a la notebook Sino que está Como coordinada La imagen Me encanta Mirá, mirá, mirá Qué genial Qué hermosa novela Vamos, Sánchez La tenés adentro Mirá como se mueve La vieja Y no se mueve La imagen, buenísimo Men, la viejecita Tiene mejor teléfono Que la mamá Esa ricachona ¿No vieron eso? Ya tiene como que el iPhone El iPhone no El 8 No sé iPhone del futuro Y la otra tenía el iPhone 5 O sé ¿Qué es esto? Mirá la vez Súper contenta A tu casa, Sánchez ¿Qué haces? Ahí no Pásamelo por acá Igual en qué poronga Ayudó la Virgen Porque los padres No cambiaron Fue como Cierra la puerta Ya, vámonos Rápido al hospital Sánchez Vamos, vamos, vamos Al hospital Rápido Pero si el que no se está apurando Es el padre ¿Qué tiene que ver Sánchez? Que se cierre la puerta solo, boludo Mamá Mamá Creo que ya me siento mejor Ha sido altamente Trinidad de la mamá ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto es una joda de mal gusto? ¿Ya te sientes bien, hijo? Sí, papá Pero igual vayan al hospital Casi se desmaya el pibito Los patrones le enseñaron Solo lo que ellos querían Que usted viera Señor agente Aquí tengo los resultados Del estudio de las huellas dactilares Y colocadas en la mochila Y hay varios Probablemente algunas sean de Sánchez Lo voy a citar Junto con sus papás Para que rinda su declaración ¿Y ahora? El del video soy yo Pero yo solo hice Lo que se me ordenó Poné las joyas En la mochila de Pedro Los patrones son los... Cállate, Sánchez Cállate No, señora Yo nunca estuve de acuerdo En hacerle esto a Pedro Espero que vayan presos Ahora ellos, ¿no? O que, como tienen guita Van a hacer la vista gorda, ¿no? Corruptos Por conservar mi trabajo Pero los autores intelectuales De todo esto Son ellos dos Si resultan culpables Y el señor Pedro los demanda Se irán a juicio Suelten al señor Pedro Gómez Igual Pedro es tan bueno Que no los va a demandar, boludo No, no, no Lo peor de todo Si tiene alguna denuncia que hacer Adelante Pero, Alon Una muestra de humildad y bondad Chupa a la vieja Exacto Toma Oye, me ven para acá No hemos terminado Elena Cerra el culo, Elena Nuestro hijo tiene razón Si no queremos perderlo Vamos a tener que cambiar Buena, Guadalupe, poderosa Yo tampoco quiero perderlo Ah Al pronto son buenos Millonarioso El reencuentro Que toda Latinoamérica Unida Espera Familia Ya llegué Todo se aclaró Y descubrieron Que hermoso Gracias, Virgen Pero anda a agradecerle al rubiecito, boludo Que hizo todo Gracias por escuchar nuestras súplicas Todo se resuelve rezándole a la Virgen La verdad No sobre la mentira Gracias por vivir Men, pero la rosa nunca la vieron Y nunca le echaron agua Pero a mi familia Oh, sí No vi la rosa Qué viento Hermoso capítulo Pensé que iban a mostrar un poco más De cómo Los nenitos pobres Chapaban con los nenitos ricos Y todo eso Pero No fue el caso Moraleja del capítulo Si querés ser buena persona Tenés que ser pobre Buenas noches No tiene nada que ver Demente Ay, demente Por Dios Este Está de madre Demente Estaba re loco No le hagan caso demente Y ya Está re loco Hoy No le hagan casa demente